Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa sobre cine en nuestro especial anual del Día Mundial de la Radio. Siempre hacemos un episodio extra en el Día Mundial de la Radio. Esta semana, por lo tanto, he tenido dos episodios y el del lunes que viene vamos de dos en dos casi, no pues este y el que viene son más o menos de la misma temática. Lo dejamos ahí entrever, no llegamos a decir qué era de lo que íbamos a hablar. Y es de las mejores películas, pero no de la historia, como ya hemos comentado en los anteriores episodios, sino en concreto de este año 2019 y de la década 2010-2019. Es muy difícil hacerlo en cuanto a listas que hay por internet y demás. Para la historia, evidentemente, hemos usado las listas que ya conocemos, pero en el caso de las mejores películas del año o de la década, hemos cogido una lista personal propia que he hecho que es absolutamente veraz, objetiva, la lista perfecta. No, evidentemente todo lo contrario, es una lista completamente subjetiva. Ni siquiera he terminado de ver todas las películas que quiero ver de este año. O sea, es una lista que no está acabada y que va cambiando cada día. O sea, la lista que voy a hacer ahora, mañana habrá cambiado. Pero bueno, pues por hablar un poco de las mejores películas del año que siempre apetece ahora que estamos en plena temporada de premios. Y evidentemente, pues de cara a nuestros propios premios y demás, pues está muy bien presentar las mejores películas. Y después de todo este rollo voy a saludar a las dos personas que tengo delante por fin, que parece que me he olvidado de ellos, pero no. Eduardo Velarde, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, pensé que te ibas a olvidar de nosotros. No, 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 qué va, qué va. Y yo el biota, por supuesto. Ey, qué pasa. Que aquí ha vuelto. Bueno, estamos los tres, como ya sabéis, Alberto sigue de vacaciones. Bueno, pues sin más dilación vamos a presentar, he hecho una lista de 15 películas, ¿vale? De las 15 mejores del año, pero antes quiero hablar un poco, no sé, ¿por qué 15? Top 10, ¿no? No, top 10, lo que pasa es que la 11, la 12 son muy buenas este año. Y la 3 y la 14. Sí, voy a hacer 15. Pero antes quiero hablar un poco de las películas que no están en la lista, por un motivo o por otro, y eso es un tema, pues, peliagudo que me apetece comentar con vosotros con bastante interés. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto, esto tiene que ver con Star Wars. Vamos a ver cómo explico esto. No he visto Uncut Gems, por ejemplo, no he visto Mujercitas todavía, por lo tanto no están en mi lista, y muchas otras. Y lo siento por películas como Dolomit Is My Name, que me ha gustado bastante, Ad Astra, que no estaba mal. Joel está indignado porque le gusta Ad Astra. Me encanta. ¿Está en tu top 10? Está en el top 1. Tan bueno. Y tampoco he puesto Spider-Man Far From Home o El Faro, The Lighthouse. Lo siento. Bueno, pero yo tampoco la he visto, entonces... Bien, bien, bien. O sea, sí la he visto, ¿eh? Esta sí la he visto. ¿Cómo la viste? Buena pregunta. La he visto... Bueno, y ya se ha estrenado en cines, ¿eh? ¿En serio? Sí. Yo pensé que el 28 de enero. No, 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 se estrenó. Lo que pasa que es una película que está muy chula, pero hay 15 mejores para mí. Es que es así de simple. Por supuesto. Está en la 16, yo lo siento. No, es difícil, ¿eh? O sea, puede que con el paso de los años me encante esta película y cambié de opinión, pero por ahora la pongo justo por debajo de mi lista. Y evidentemente, hablábamos de Star Wars, no entra en mi top 15. Me fastidia, me fastidia porque el episodio 7 estuvo en mi top 10 de 2015, el episodio 8 estuvo en mi top 10 del 2017, me gustó, pero es que esta, pese a que ya dijimos que era un final, bueno, agradable, correcto y todo esto, pues queda un poco por debajo, para mi gusto, en nivel general. Es entendible que no esté en tu top 15. No te gustó. Habladme, qué narices, tú viniste con nosotros, Joel, al preestreno. Yo salí contigo y yo salí encantado. Defiende la película. A ver, está claro que no es tan buena como la anterior, pero bueno, no sé, yo creo que está bastante a la altura de las otras que se han hecho. Es una película en la que vas y sabes a lo que vas, a ver rayos láser y... Muchos. Sobre todo esos, los de Palpatine, y bueno, salvo alguna cosita como el beso final y todo eso, yo creo que ha sido una película bastante buena. Raro ese beso, pero... Bueno, a mí, no sé, sinceramente, a mí me gustó, yo sabía que yo iba a llegar a la película a ver Star Wars y... Pero, no sé, yo sentí que no fue un final adecuado, no para la trilogía, sino que para las nueve películas, porque al final es el final de las nueve películas. Sí. Y no sé, siento yo que le faltó algo de la magia que siempre sentía al ir a ver estas películas y creo que tiene que ver también con la historia y qué tan desordenado estaba al final esta trilogía, que al principio me pusieron unos personajes, después me los como que parece que no han terminado de tener claro qué estaban haciendo, ¿no? Han dicho, bueno, y ahora vamos a cambiarlo todo de repente y no sé. Y yo creo que la última película fue como, no sé, como algo desordenada y no me gustó tampoco que fuera como... parecía una búsqueda de tesoro, que iban a un lugar... Estás diciendo muchas cosas que dijimos en el episodio, sí. Y, no sé, al final creo yo que fue una película entretenida, pero no una película que yo esperara que fuera el final de las nueve películas y no fue el final adecuado para mí. Entonces, creo que por eso no me gustó. Bueno, dicho esto de estas películas que no entran en el top, ¿qué os parece si empezamos ya con mis 15 películas? Que, insisto, no son en absoluto un ranking exacto que he hecho pensándolo, analizando... no. Simplemente he dicho, bueno, a ver más o menos cómo las coloco. Algunas las habréis visto, otras no las habréis visto. Algunas os encantarán, otras no os gustarán. En general no he arriesgado mucho, también lo digo. Y como digo, insisto, voy a ir cambiando de opinión. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con nuestra número 15. Bueno, hablamos de as, por supuesto. O según Eduardo, os. Os. Bueno, nosotros en España, para que quede claro. Película de Jordan Peele, este comediante, ¿no? He hecho director de repente, galardonado por Get Out y... Get Out para Eduardo. Y bueno, es una película que me gustó, la verdad. Me gustó en general todo, sobre todo la protagonista y la banda sonora. Bueno, y el guión no estaba mal. Sí es cierto que se quedó un poco desinflada a la hora de los premios. Sí. Fue perdiendo, perdiendo, perdiendo y al final no ha conseguido ninguna nominación en los importantes. Cosa que quizá no es muy justa, pero tampoco es una obra maestra. Pero me parecía digno mencionarla porque me entretuvo y me pareció, pues eso, entretenida. No sé qué pensáis si la habéis visto. Yo la vi hace poco y la verdad es que... O sea, no pensé que iba a estar tan buena como Get Out, pero la verdad es que sí le llega al nivel de Get Out. Y no sé, me pareció muy buena. Y tiene muchos análisis que se podrían hacer de la película. La verdad es que muy inteligente. Me gustó. Yo no puedo opinar porque películas de miedo... No, no es lo tuyo. No es de tanto miedo, la verdad. No, tiene su cosilla. Aunque sea solo de terror ya, yo digo... Bueno, pues eso. Nuestro número 15, o mi número 15 en este caso, la verdad es que estuvo bastante tiempo en el top 10, pero claro, con tantos estrenos al final de año. Todas han llegado casi al final de año y estoy haciendo ahí pequeños spoilers. Pero es que las gordas son las gordas, o sea, no... Yo no he arriesgado mucho, ya he dicho, en mi lista que haré súper oficial ya dentro de un mes o así cuando las vea todas. Por ahora, pues simplemente doy una primicia aquí en el programa y pues a ver si estáis de acuerdo conmigo o me criticáis de forma horrible y me voy llorando del programa, que no estaría mal. Bueno, pues eso es nuestro número 14. Vamos a pasar a nuestro siguiente número que es el... Es el número 15, perdón. Este es nuestro número 15. Vamos a pasar a la película clasificada en el puesto 14. Y esto evidentemente es una canción de los Beatles y diréis, ¿por qué pones una canción de los Beatles? Les tienes que meter hasta en la sopa. Pues sí, pero es una versión en alemán que hicieron que aparece al principio de Jojo Rabbit, una de las películas del año que ganó en el Festival de Toronto y dirigida y protagonizada por Taika Waititi, al que todos conocemos por haber dirigido Thor Ragnarok, este tipo tan peculiar. Buena película, la verdad. Yo la verdad es que me muero por verla. No sé cómo la habrás visto, igual que Lighthouse. Yo no sé cómo las miras, la verdad. Si las quieres te las doy. Por favor, por favor. Sí, sí. También, por favor. Pero sí, la verdad es que es una película que he esperado mucho y entiendo por qué está en el top. Sí, bueno, a ver, sí es cierto que todo el mundo la coloca más arriba. No la he puesto abajo porque no me haya gustado. De hecho, creo que si la volviese a ver la pondría más arriba. Pero es que las siguientes me gustan. Es que me gustan todas. O sea, este ranking, yo otros años he tenido que poner películas en el número 8 que decía, bueno, me la pongo el 8 porque, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Pero es que en este caso hay películas, como digo, por ejemplo, que no he puesto The Lighthouse en el ranking, no porque no me haya gustado, sino porque me parece que hay muchísimas películas a escoger. Pero es que creo que este año es un poco difícil elegir las películas porque salieron demasiados. Fue un muy buen año, la verdad, para las películas. Pues Jojo Rabbit, una sátira, bueno, en contra del nazismo que se ríe un poco de Hitler y de los nazis poniendo a un niño en el punto de vista... Es como una especie de campamento en el cual todos los niños son felices por el Führer y, bueno, pues está viendo todo el rato a Hitler. El niño, bueno, es como su ángel de la guarda, por así decirlo. Es bastante rara la historia y, bueno, está bien. Es una película agradable para la que pasar un rato y además que es divertida y te hace pensar. Este es el número 14 y vamos a pasar al siguiente puesto, que es el 13. Es bonito el número 13, la verdad, me gusta. Me gusta el 13. Bonito como tú. ¡Gracias! 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 Lo mejor del episodio yo creo que es la mímica que hacemos para intentar descubrir cuál es la película. Yo cada vez que pongo una canción voy a intentar... Bueno, pues esta es una de las canciones o la canción principal de Klaus, película de animación española, que ha sido nominada también al Oscar a Mejor Película de Animación. Y que la verdad es una película de Netflix que todo el mundo que tenga esta plataforma puede ver sin ningún tipo de problema. Ha sido una sorpresa brutal. Yo me he quedado a cuadros cuando la he visto. No es una obra maestra, quiero decir, no es una película de 10, pero la animación es muy buena, la historia es muy agradable. No sé, no le pongo ningún pero a esta película, la verdad. La verdad es que no la he visto, pero sí he escuchado muy buenas críticas sobre la película y está en mi lista por ver. Pero no me esperaba que estuviera en tu lista. Sí, ¿por qué no? Yo siempre las películas de animación o de superhéroes las premio bastante, como ya sabéis. Es que sí entiendo lo de las películas de animación, porque las mías también están en mi lista, pero no sé por qué como que no tengo una expectativa tan grande con películas de Navidad. Por eso me pareció algo raro. Además es curioso porque es una película navideña, de hora y media, de Netflix, o sea, es extraño. Parece que va a quedar ahí. Cuando has dicho la de Klaus, pensaba que era la que han sacado otra, pero como que es de verdad, ¿no? Que sale Carl Russell o... Uy, Dios mío. Una española. No, 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 ya sé cuál dice. Pero luego hay otra, ¿no? Claro, es que yo esta no la conocía. Dice una del año pasado, que ahora os digo cómo se llama, que daba... Yo no la vi, la del año pasado, pero daba un poco de miedo, ¿eh? El aspecto que tenía. O sea, quiero decir, era Papá Noel, básicamente, sí. Era las crónicas navideñas, Christmas Chronicles, efectivamente, aquí está. Bueno, 7,1 en IMDB, no está mal. Es que Klaus tiene un 8,2. Está en la lista de mejores películas de la historia, ¿eh? Es curioso. Bueno, pues eso, recomendación que pues para toda la familia y para cualquier persona le va a gustar. Y pasamos rápidamente a la siguiente película, que es una de las ignoradas injustamente en los premios Oscar. Es, por supuesto, The Farewell, The Farewell, que la verdad es... Me ponéis caras como que no sabéis cuál es. Ni idea. Por eso mismo fue ignorada en los premios. No, pues no, pues... Hombre, no es cierto. The Farewell es una película dirigida por Lulu Wang. Está hablada en chino, pero no toda la película. Y no era elegible para Mejor Película de Hablando Inglesa porque le han cambiado el nombre a Mejor Película Internacional. Como es una película estadounidense, aunque sea hablada en chino, pues ya no podía entrar en la... Bueno, en fin, cosas mías. Total, que esta película ganó un globo de oro a Mejor Actriz, Aquafina, Mejor Actriz Principal Protagonista de Comedia o Musical. Es extraño que esto sea una comedia o musical, pero bueno. ¿Y de qué trata? Pues trata de una historia real en la cual Aquafina tiene una abuela en China. Ella vive en Estados Unidos, lógicamente. Es una China moderna, vamos a decir, abierta al mundo. Y pues su abuela es una China de la China, ¿no? Entonces, allí por lo visto existe una tradición muy curiosa, voy a decir, en la que a los ancianos, cuando están muy enfermos y van a morir, les dicen que va a casarse alguien o lo que sea. Y entonces toda la familia va allí, fingen una boda y entonces todos ven a la abuela por última vez, aunque ella no lo sabe, y luego se van cada uno a su rollo. Pero la historia es eso, la escritora y directora de la película quiere plasmar lo que le ocurrió en la vida real y pone a una señora, que por cierto no ha actuado nunca hasta esta película y lo ha hecho también muy bien. Tenía muchas posibilidades a muchos premios, guión adaptado, atriz de reparto, bueno, se ha quedado sin ninguna nominación. Es una muy buena película, que no dura mucho, quizás se hace un poquito lenta en algunos tramos y eso quizás es lo que le quita un poco de brillantez, pero de todas formas la recomiendo mucho. Ese es mi número 12. Ahora hay que apuntarla. Sí. Para verla. Os la recomiendo. Pasamos al número 11. Knives Out, puñales por la espalda en España, que bueno, pues es una muy buena peli. También recibió una nominación guión original en los Oscars, Rian Johnson, protagonizada por Daniel Craig, Chris Evans y Ana de Armas y un montón de personas más, también nominados en Globos de Oro, Daniel Craig y Ana de Armas. Bueno, en fin, una película entretenida que no es tampoco una joya increíble del año, no es la mejor película del mundo, pero es súper entretenida, es súper agradable y al final El Asesino es... No, tranquilos, no lo digo, no lo digo. Me había asustado, me había asustado. No, no, no. No la he visto. Es una película brutal que no he visto, pero, o sea, todos los directores y todo dicen que es súper divertida y que es buenísima. Sí, sí. Es original. Exactamente. Como toman la trama esta de investigar a alguien, pero dicen que la hacen algo diferente. Sí, sí, está chula. Yo tengo muchísimas ganas de verla porque hace mucho tiempo que no se hace una película tipo Agatha Christie. Bueno, sí. Pero que sea nueva, quiero decir. Eso es. Sí, sí, sí. Sí, es así. Y además es eso, además de que hay que ser original y en este caso lo han sido, la película es entretenida, tiene giros, tiene sorpresas. Ya digo que tampoco me encantó, o sea, no dije, ay, qué bien, nunca pensé lo que pasaría. No es eso tampoco. Pero bueno, que dentro de lo que cabe es de lo mejor del año. Me la he puesto en el puesto 11, la podía haber puesto un poco más arriba o un poco más abajo. Ya digo que esto es todo orientativo, es por mencionar un poco las grandes películas del año, como Knives Out y como nuestra siguiente protagonista que ya entra en el top 10. Me la he puesto en el top 10. Bueno, película que se estrenó relativamente a principios de año, motivo quizá por el cual la han ignorado también algunos de los premios principales. Por lo menos Taron Egerton se llevó un globo de oro a Mejor Actor Rocketman, el biopic de Elton John. Escuchábamos la canción original que ha tenido todos los premios esta temporada. A mí esta peli me gustó. Fui a verla con Pot, Bot a Pot, increíble. Y desde luego que me gustó, sí, para ponerla en el top 10, ¿por qué no? O sea, la podría haber puesto justo lo mismo que digo de todas, justo debajo, justo, pero es que está bien la película. La verdad es que no me interesó esta película, no sé, no porque no la quisiera ver, pero... Sino porque ya has visto demasiado parecido. Sí, o sea, pensé que iba a ser igual que... Y es que me quedé con las ganas, igual que con Knives Out, pero se me pasó el tiempo. Y siempre me pasa lo mismo. No, a ver, la película la verdad es que no hay ningún tipo de problema con ella, es divertida, es entretenida. Además, es un musical, o sea, no es una biografía realmente, es un musical fantasioso. De repente se pone a volar, se pone a... o sea, quiero decir que... Es un poco diferente a... Es diferente, muy diferente. Sí. Es muy diferente porque Taron Egerton encima canta. No, de verdad, recomendable. Y bueno, pues otra película que destacó de este año. Pasamos a la siguiente rápidamente, que también me dejó buen sabor de boca y yo creo que es una película que ha gustado prácticamente a todo el mundo que la ha visto. ¡Gracias! 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 Versus Ferrari Le Mans 66 en toda Europa por algún motivo comercial. Ford contra Ferrari, Matt Damon, Christian Bale, dirigida por James Mangold. Bueno, lo que siempre digo de la película, no me sorprendió en absoluto. Te puedes quedar un poco frío si sabes a lo que vas porque es una película que sigue la fórmula típica del underdog. No, mencionan a la Fórmula 1, lamentablemente no hablan más de ella, pero bueno, es normal porque al final lo que ellos tratan es un... Ah, somos estadounidenses, la Fórmula 1 es una cosa rara para nosotros. Total, que les encantan estas cosas de que hay uno que no puede ganar y es difícil y entonces se asocia con otro que es muy listo, pero que no, ¿sabes? Y tienen que ganar al super imbatible y estas cosas. Es lo típico, es lo típico, no hay que engañar a nadie. Pero está tan bien... está muy organizado, es la película típica de la academia. O sea, que le gusta a los críticos, que le gusta a la gente, que quizá no es la super película del año, pero que le gusta a todo el mundo. Y tiene que estar en las nominaciones. Que a nadie le disgusta, porque, por ejemplo, Rocketman, Knives Out, a lo mejor, tampoco creo que a nadie le hayan disgustado. Pero bueno, son más... yo creo que esta es la típica, que a lo mejor no es un 10, pero es un 8 en todos. Entonces, claro, pues así le gusta a todo el mundo y así consiguen éxito. Ford contra Ferrari, película larga, dos horas y media y pues eso, sigue una fórmula muy típica, pero está genial hecha, muy bien editada, es vibrante, la competición está muy bien, las actuaciones están muy bien, todo está muy bien en la película en general. Y pues eso, otra película recomendable. Vamos ya a las gordas, por así decirlo. El puesto número 8. Yo aquí ya he tenido ciertas dificultades y seguro que dentro de un tiempo no estoy de acuerdo con mi propio ranking, pero bueno, es una buena forma de ponerlo un poco en público por primera vez y de discutirlo con vosotros y de presentarle a los oyentes las principales películas del año. Vamos con el puesto número 8, que es otra peli que vi en cines, aunque no fue del todo fácil porque no estuvo en muchos cines de la ciudad precisamente, pero la verdad es que me alegro, me alegro de haberla visto en cines, aunque fue bastante larga. El irlandés, película por excelencia de la mafia, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Película, bueno, pues que culmina, ya hemos hablado también de ella en detalle en un episodio en la actualidad de noviembre, me parece que culmina un poco el género de, bueno, pues de gángsters, ¿no? También es protagonista por estos actores, por este director. Es distinta, no es la típica película de disparos y cosas del estilo, es una película, que lo tiene obviamente, pero es una película más de tipos que hablan durante 10 minutos de sus cosas y se paran y se miran y no sé si me caes bien y me caes mal y estoy viejo y ya no sé qué. Mucho más lenta, mucho más pausada, pero más reflexiva. Es distinta a lo típico de este tipo de películas. Yo, personalmente, no tengo ninguna queja con ella. ¿Es muy larga? Pues sí, es muy larga. No la volvería a ver, pues que dura tres horas y media, no la volvería a ver. Pero, por lo menos por ahora. Pero bueno, eso no significa que las películas largas no merezcan la pena, porque la siguiente también, la verdad es que fue bastante larga, no tanto, pero también fue bastante larga y sin duda dejó bastante... No dejó a nadie indiferente tampoco. No dejó a nadie indiferente. A hot august night and the leaves hanging down And the grass on the ground smelling sweet Bueno, si alguien no lo ha descubierto por supuesto estamos hablando de la nueva película, la novena ya de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie 1969 la familia Manson, westerns, hippies muchos temas cosas muy raras, diferentes autos conduciendo a mí me ha encantado es una película que yo creo que más que contar una historia retrata la época y se centra más en eso la escena esa de la niña hablando durante 10 minutos Brad Pitt conduciendo son cosas como muy puestas así a lo loco pero luego lo piensas y yo creo que esta peli con el tiempo va a ganar yo creo que sí había muchas escenas que eran entretenidas solo verlas o ver como hablaban sentarse no sé es entretenido pero miro también el punto porque a muchas personas no les gustó sí, sí, estoy de acuerdo también creo que si uno no aprecia el cine también le puede parecer algo yo creo que si esta persona nueva que le apetece ir a ver al cine algo y va a ver esta no le va a gustar no es una película que se pueda analizar como una historia normal es eso, como una oda a una época y a todo lo que Quentin Tarantino ama eso es bueno vamos muy rápido pero claro es que hay tantas pelis que hablar que estamos en el puesto 7 todavía y me duele poner esta película en el puesto número 7 me parece hasta una vergüenza el irlandés le ha puesto la 8 pero claro es que es difícil para mí es difícil no me imagino las otras pues a lo mejor no estáis de acuerdo pero bueno me gusta también poner alguna polémica en las listas bueno vamos a la siguiente película puesto número 6 otra película que la verdad ha ganado mucho dinero y todo el mundo está hablando de ella una de las canciones utilizadas en la banda sonora estamos hablando de Joker dirigida por Todd Phillips la película con más nominaciones en la historia de los Oscar en películas de cómics no de toda la historia me miráis con cara de locos pero no, no tranquilos bueno 11 nominaciones creo que el récord es 14 La La Land y alguna otra consiguieron 14 pues eso bueno Back in Phoenix sobre todo no sé qué tenéis que decir de la película eso para mí lo mejor de la película es Joaquin Phoenix pero creo que sí tanto como para 11 nominaciones y a Dastra solo una no a mí me parece a mí me parece bien o sea 11 nominaciones y son muchas pero las acabo de ver y sí están en lo correcto creo yo o sea ¿sabes lo que pasa? no sé la verdad yo creo saber lo que pasa con estas películas que es una película que cuando se anunció nadie la quería ver todo el mundo estaba escéptico DC caca no me fío de la película el director resacón en Las Vegas jaja y y y ese tipo de cosas por favor a nadie le interesa la película de repente sale a todo el mundo le gusta es tan buena que aparece en todos los sitios que de repente es como ah no es tan buena está sobrevalorada sí creo que eso ha pasado con muchas personas es cierto que no es tan buena en cuanto a que no es la mejor película de la historia de la humanidad pero aún así no tiene cosas malas la película no digo que no digo que no sea normalita o sea para mí es muy buena pero que no es la mejor película del año aún así no le puedo poner tampoco muchos defectos a eso me refiero no eso la película es buena es muy buena la historia entretenida la cinematografía la dirección está muy bien y la actuación la actuación se va al cielo bueno siguiente puesto entramos en el top 5 número 5 otra película con buenas actuaciones otra película que no ha dejado a nadie indiferente y que viene de muy muy lejos creo que hace se traba qué dolor bueno estamos hablando de parásitos por supuesto no hay manera de que esta canción funcione pero algún motivo no lo sé se ha puesto nervioso el ordenador parásite así se llama así se llama película de Corea del Sur película bueno pues que tampoco tiene fallos yo creo es divertida es entretenida es dura es ingeniosa es exótica es atrevida es agradable es desagradable es loca y te hace pensar todo lo que uno quiere ver en una película creo yo Manuel se va a tirar de los pelos pero tampoco la he visto pero justamente la iba a ver hoy la tengo ahí para verla entiendo que no la hayas visto porque quizás es la más rara de encontrar yo la he visto en coreano subtitulada en inglés bueno pero eso es lo más fácil de encontrar creo yo claro claro pero quiero decir que si la quieres ver doblada en castellano o en latino lo puedes encontrar pero bueno si la quieres ver de verdad no lo hagas la tengo en original pues merece la pena de verdad o sea tampoco es una película que a lo mejor le guste a todo el mundo porque es rara de narices pero bueno tiene sus cosas es divertida bueno divertida no es la palabra es bueno hay un momento en la película en la que aunque están muy bien las actuaciones la fotografía la banda sonora todo está bien pero no es épico pero hay un momento en la película en el que de repente en el que de repente dices a partir de aquí se fue se va se va ¿sabes? y a partir de ahí es cuando realmente dices wow o sea no sé qué va a pasar a continuación ya me puedo esperar cualquier cosa pues eso una gran película que recomiendo a todo el mundo y la siguiente más de lo mismo yo ya digo de todas formas que estas las intercambio puestos o sea es imposible estar de acuerdo he querido arriesgar un poco en el final para molestaros quiero ver o no quizá no mi ranking mis cuatro primeras pues eso las puedo intercambiar de todas las maneras es que no me queda claro estoy a punto de cambiarlas en directo y todo pero no chau Gracias por ver el video. Escuchamos a Thomas Newman, 1917, dirigida por Sam Mendes, el bueno de Sam Mendes, que dirigió Skyfall, dirigió Spectre, y no dirige la de No Time To Die. Estaría haciendo esta otra película, bueno, es que qué decir, ¿no? Pues una obra bélica que la verdad tiene todos los números para ser recordada en la historia. Tampoco le veo quejas a esta película, o sea, no le veo ningún punto flaco. Tiene un estilo, lo respeta, y además hubo un momento en el cual me olvidé de que estaba en el cine. Eso sí os lo digo. O sea, eso de que miras al lado y dices, un momento, ¿aquí hay alguien? No, porque llegas a un punto en el cual estás tan metido porque les ves, a ver, no hasta el punto de que es realidad virtual, pero quiero decir que les ves, estás centrado en su misión todo el rato, notas más o menos los cortes, los notas si te dedicas más o menos a esto. Es verdad, es en plano secuencia. Es en plano secuencia. Son dos planos secuencias. El primero dura hora y media y el siguiente media hora. Hay cortes que se notan, hay otros que no se notan, que he estado investigando. Es que es un despliegue, además todo está construido de verdad. Es una pasada. Es una pasada. A nivel visual, sonoro, la banda sonora, todo eso es una locura. Es una experiencia estilo Dunkirk, Dunkerque, pero para mí es mejor incluso. Sí. Porque Dunkerque, aunque estaba bien, jugaba más con el montaje, con que los personajes, este viene para acá, este viene para otro. Las tres historias de las personas. Exactamente. Esta directamente es eso. Oye, vosotros venid para acá, tenéis que hacer esto, ala. Y de repente les sigues y es como, vale, ahora tienen que llegar a esa valla. Y te quedas ahí como, vale, venga, rápido, rápido. Llegan a la valla y es como, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ir a no sé dónde. Pero no es que se paren a hablarlo. De repente hablan de cosas suyas, de repente, no. Y les vas siguiendo y te das cuenta de que ha habido un momento en el cual ya te has alejado del sitio. Y dices, aquí ya estás en peligro mortal. O sea, está la verdad bastante bien. Es una buena película bélica y es una buena película original. Porque al fin y al cabo, todas estas películas que he mencionado, salvo Joker, son originales. Hasta el momento. Quizá en el podio hay alguna que no sea original del todo. Pero bueno, pasamos al podio. Entonces, número tres. Número tres. He tenido tentación de poner a la cuarta y la segunda. También os lo digo. Yo no voy a dar ninguna explicación. Simplemente lo voy a poner porque me... Vamos a escuchar el... Porque me puede, me puede. Vamos a escuchar el... Vamos a escuchar el... La verdad es que todos también estábamos escépticos con esta cuarta entrega de Toy Story. Pero, a mi juicio, hicieron un muy buen trabajo. No la considero tan buena como la 3, evidentemente. Pero es que no todo tiene que ser tan buena como la 3. O sea, ese es mi punto de vista. Me gustó mucho. Ya se me estaba haciendo raro que no estuviera en el top 10. Ahí está, ahí está. Ahí la tienes. No sé qué piensa Joel, pero a mí me gustó mucho. ¿No te gustó? A mí es que la 3 no me gustó nada. ¿La 3 no te gustó? A mí la 1 y la 2 me encantaron, pero la 3 no. No sé por qué. ¿Cómo es posible? ¿Y la 4? Y la 4 no la quise ver por eso. Puede ser. No, no. Pues para mí la 3 es... Bueno, todavía no lo voy a decir. Luego pasamos al siguiente episodio. Para mí la 3 fue la mejor de todas. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ahora la 4... No sé. A mí me gustó mucho la historia y creo que... A mí no me pareció mal que hubieran hecho esta cuarta entrega. Pero no sé. Yo siento que viéndola otra vez y cómo está animado. O sea, es impresionante cómo ha avanzado la tecnología y cómo se mira Woody o las luces, cómo reflejan en... Sí, sí, sí. Ah, no sé. Es impresionante. Pero también la historia. También la historia. Sí, y además mucha gente decía no, es que no vas a poder hacer algo tan emocionante como la 3. Bueno, insisto. No tiene por qué ser todo un 10, pero aún así esta película tiene sus momentos de... Sí, sí, sí. De emoción, de motivo, vamos. Y el final estoy feliz y triste, pero estoy como en desacuerdo, pero acuerdo. Es raro para mí. Se llama Pixar. Normalmente eso es lo que hacen. Pues dirigida por Josh Kuhn, la cuarta entrega de Toy Story, que la verdad es que nos sorprendió a todos en junio, si se puede decir. Nos vamos al número 2. Segunda mejor película del año para mí. Otra película de Netflix, Netflix, la música es de Randy Newman, para quien se esté preguntando No puede ser posible, yo no sabía eso Para quien se esté preguntando que se parece a Toy Story es que es Randy Newman dirigida y escrita por Noah Baumbach protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson Marriage Story, historia de un matrimonio esta sí que no la puedo poner ningún pero, vale, de acuerdo, no tiene explosiones, no tiene no sé, bueno pero aún así la fotografía es muy buena, la edición es muy buena y es cierto que quizá no entra dentro de las 5 mejores de foto, por ejemplo que no es algo impresionante aún así está muy bien pero quiero decir que no destaca por eso, pero como película, es que hay momentos y esto lo dice mucha gente, y es totalmente cierto, en los que crees que estás viendo una historia real, que no están actuando está bien escrita, está bien interpretada y es que no la puedes poner ningún pero es que yo no, que flaqueza tiene la película, se hace larga no, porque cuenta exactamente la historia como la quiere contar es seria, tiene sus momentos así divertidos, entre comillas bueno, pero quiero decir bueno, no sé, yo ya digo me parece pues la mejor del año, aunque sí es cierto que a lo mejor dentro de un mes la pongo la cuarta y 1917 la pongo la 2, eso no lo sé pero bueno, tengo claro cuál es la primera desde que la vi dije, tiene que ser el número 1, no solo es un premio al año, sino a algo más y estamos escuchando la banda sonora de Alan Silvestri para Avengers Endgame ¿qué pasa? no pasa absolutamente nada es la número 22 del universo cinematográfico de Marvel con sus 3 horas de duración protagonizada por insertar 50 nombres y la verdad es que pues sí, pues es la película del año para mí, yo creo que es así para mí también, yo creo no, no le pongo en mi top 10 tal vez está pero para mí yo pienso igual que tú además, Manu porque es un evento que no va a volver a poder a pasar otra vez eso es que no va a poder volver a pasar hasta dentro de 10 años bueno, pero en 10 años que Marvel haga otra movida pero yo creo que va a ser distinto el mercado sí, no se va a repetir lo que lo que pasó en los cines esta vez porque dentro de 10 años tal vez va a pasar lo mismo pero va a ser por segunda vez exacto, no, no, mira, te entiendo sí, pues es que pienso así o sea yo creo que es eso es un homenaje al final a todo bueno, bien ya está es que qué más os voy a contar pues eso que me apetecía ponerle el número 1 que sí que por qué no si total es que y entendiblemente todo el mundo el irlandés Parásitos 1917 1917 Mario Story Eras una vez en Hollywood Eras una vez en Hollywood el irlandés Joker Joker 1916 siempre las 6 o 7 a mí me parece una vergüenza el qué eso como que que todas sean las mismas que se tenga en cuenta a estas películas bueno fue nominada a los efectos visuales sí como Infinity War en fin bueno traemos ahí a Black Panther que consiguió 7 nominaciones entre ellas mejor película no me pasa pues las agendas es lo que hay bueno pues eso vamos a escucharlo por Dios y con esto cerramos el episodio aunque sí es cierto que todos los episodios hacemos una recomendación de algo de una película de una serie o de algo así que os abro la veda para ver qué os apetece recomendar a los oyentes de Movie Show lo que sea lo que queráis The Voice Buena serie de Amazon Prime no sé últimamente he estado viendo You You es de Netflix de Tú y no sé ha estado buena la verdad me ha entretenido para pasar el tiempo está muy bien muy bien pues eso series pues yo voy a recomendar una película Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb que en España se llama de una forma muy diferente has flipado en colores se llama no no teléfono rojo volamos hacia Moscú uff bueno Peter Sellers sí Peter Sellers dirigida por Stanley Kubrick una comedia quizá de las mejores que se han hecho sobre la guerra fría una locura total divertidísima y sin duda recomendable para cualquier persona que le apetezca pasar un buen rato de cine y nosotros vamos a volver el próximo episodio hablando de las mejores películas de la década Eduardo Velarde hasta luego Joel Biota hasta luego y yo Manuel Valentín Fernández nos despedimos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!